Se ha elevado al señor Intendente un proyecto de resolución a los efectos de llamar a un concurso privado que va a posibilitar que se cite a por lo menos 3 empresas del rubro a que oferten por todo el servicio público de pasajeros de Puerto Madryn no hablamos de líneas, no hablamos de recorridos en particular sino directamente del transporte público eso va a posibilitar que las empresas en un término prudencial de 15 a 20 días hábiles puedan presentar la propuesta y que serán evaluadas en un principio por una comisión de perjudicaciones integrada por 3 secretarios del Ejecutivo también el Intendente ha ordenado que esta resolución o por lo menos la parte resolutiva sea publicada en los distintos medios no como para que se puedan presentar más empresas sino para que la población tenga conocimiento de lo que se está haciendo dentro del transporte público de pasajeros